En agosto, estrenamos un día a la menor con el criador de grifones Arturo Manzano. La jornada se compuso de caza al salto de conejos, zorzales, perdices y alguna paloma. Acompañados como siempre con los miembros de Certeros Ballesteros, Armando, Jacobo e Iñaki. Pudimos disfrutar de los perros trabajando en el monte, cobrando los pájaros de maravilla y por supuesto comprobar cómo trabajan la muestra. Auténtica polivalencia en esta raza algo desconocida para muchos, pero que es ideal para el cazador actual. Iñaki y Armando aprovecharon la gran labor de Jacobo, Arturo y los perros. Donde Lona, la grifona de Jacobo, lideró esta estupenda jornada. En agosto, no te pierdas grifones con Arturo Manzano y los Certeros Ballesteros. Agosto es mes de media veda en el apartado cinegético. En este caso, son las tórtolas y palomas las que llaman nuestra atención. Nos metemos en el puesto con Juan Antonio, un joven cazador al que conocemos de sus tiempos de morralero y que ahora demuestra ser un gran tirador. Compartimos postura igualmente con otros cazadores y participamos de una extraordinaria tirada con innumerables laces que, lógicamente, es imposible resumir en apenas 30 minutos. Pero creemos que lo expuesto es fiel reflejo de lo ocurrido. Una de esas tiradas en la que a todos nos gustaría estar. En agosto, la media veda llega a Iberalia Televisión. No te pierdas Tiempo de Tórtolas. Solo lo podrás ver aquí, en Iberalia Televisión. No te pierdas Tiempo de 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 T